Música Arrancamos el segundo bloque de Campo Directo, ahora en el tambo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, aquí en el Campo Escuela, para presentarles la primer jornada provincial de suelos que fue organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba en Villa María. Allí muchísimas instituciones de la provincia de Córdoba estuvieron presentes en esta problemática tan delicada como es el suelo. Más de 400 personas participaron de este evento que se extendió durante toda la jornada. Luego del acto de apertura que fue presidido por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba y también por autoridades municipales de Villa María, entidades del sector productivo también estuvieron en su lugar en la jornada, como es el Consorcio Caminero de la provincia de Córdoba, los Consorcios de Conservación de Suelos, Aprecid, Acrea, Cartes, la Cámara del Maní y Fundación Maní Argentino. Todos ellos mostraron sus visiones y las posibles líneas de acción de aquí al futuro en este tema tan delicado como es nuestro suelo. Este es el informe que hemos traído directamente desde Villa María. Estamos muy contentos realmente, no sé si asombrado es la palabra, pero sí contentos y bueno, evidentemente es un tema que se ve que prendió y está en la agenda de todo el mundo. Nos hace tener un compromiso mayor, ya teníamos un compromiso importante, ahora tenemos que tener un compromiso un poco más grande porque estamos de cara de cara a la sociedad que nos está mirando, creemos que los ingenieros balónos tenemos que asumir el rol que nos corresponde, más que como guardianes, como actores fundamentales del suelo porque no solo nos tenemos que limitar a cuidar y a ver lo que hacen los demás, sino nosotros a mirar introspectivamente nuestras acciones profesionales. Nosotros desde el primer día hemos fortalecido lo que es el programa provincial de conservación de suelo, trabajando sobre dos problemáticas distintas, por un lado lo que tiene que ver con la erosión eólica en el sur provincial, los cuatro departamentos se les da un tratamiento muy fuerte a este tema, llegando a constituir incluso el Consejo Regional de Conservación de Suelo en el departamento General Roca, que es uno de los que mayor problemática externalizaba, y por el otro lado la necesidad de que también el resto de los departamentos como son Roque Sáenz Peña, Juárez Selman y Río Cuarto, se sumen a este trabajo colectivo. Esto tiene que ver fundamentalmente con la comunicación y la concientización de los productores y dueños de tierra, en lo que tiene que ver en las externalidades negativas de algunos tipos de producción intensivo, y en lo que tiene que ver con la problemática de la erosión hídrica, se ha trabajado fuertemente en distintos lugares de la provincia, fundamentalmente en los que tienen de alguna manera relación directa con estar cerca de pie de monte, como decimos, pie de sierra, y se ha trabajado en el norte del departamento de Río Cuarto, departamento Tercero Arriba, departamento Colón, departamento Río Primero, en lo que tiene que ver con entrega de equipos correspondientes, que incluyen tractores, pala de arrastre, niveladora de arrastre, tanques cisternas, casillas, etcétera, pero también con aportes económicos que permitan que los productores lleven adelante las obras prediales correspondientes y que el Estado complemente con obra pública, para que el escurrimiento del agua sea ordenado, para que pueda aprovecharse el recurso hídrico en la época de Seca y para que no se traslade el problema tampoco a las zonas urbanas cercanas. Pero las consecuencias que nosotros tenemos las vimos el año pasado, a donde realmente, a lo largo de todos estos años, se vino trabajando, realmente ignorando un montón de cosas, y que hizo de que cada uno creyera que la solución más rápida era sacarse el agua de encima, y ese sacarse el agua de encima se la tiraba el que estaba más abajo, y ese tenía otro productor más abajo, y así sucesivamente. Entonces, esto llega a ser grandes cúmulos de agua y provoca desastres. Ejemplo, Idiazabal. Ejemplo, Idiazabal. Ejemplo, San Francisco. Pero hay tantas cosas que se vinieron haciendo mal, porque hay un tema. Idiazabal, por ejemplo. ¿Por qué fue ahí? Porque ahí era el lugar más bajo y a donde todas las poblaciones, ya sea que hacían por el ferrocarril para sacar agua para las máquinas, o ya sea porque lo hacían los nativos, iban a los lugares donde estaba el agua más cerca, pero todos eran bajos. Y ahí se crecieron las poblaciones. Si basta de hacer una vista aérea, por ejemplo, de la ciudad de Bialville, y realmente no la podrían haber hecho en peor lugar, tiene dos cuencas y una más chica, casi tres cuencas, que convergen al pueblo y con el río que los cruza. O sea que directamente perfecto para que se inunde. No se ha inundado Bialville, por ejemplo, no se ha inundado porque no, no más, pero la verdad que está en cualquier momento es para inundarse. Jesús María también es un caso similar. Bueno, lo que pasa es que hoy aquí lo que se trató es todo lo que tenga que ver con los terrenos en la parte productiva. Pero en las partes de montaña es uno de los problemas más graves. Las vertientes se cargan con el agua que llueve en la montaña. Los ríos toman más caudal. Los arroyos toman más caudal. Las pendientes son más pronunciadas y la piedra no permite la penetración. Entonces, si no hacemos algo también en la parte montañosa, también vamos a tener un problema. Concretamente, lo que nosotros proponemos es decir que se haga una sistematización de la provincia íntegramente y que se haga como política de Estado. Hace mucho que escuchamos eso. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que hay veces que no es tiempo porque todos... Si yo le quito el aire, a usted recién se va a dar cuenta que el aire es necesario. Mientras que no, usted ni se preocupa por el aire. Mire, el año pasado, usted fíjese la movilización que hubo hoy con la conservación de suelo. Yo quisiera saber si no hubiera llovido nada, si no hubiéramos tenido los problemas de inundación, si hubiera habido la concentración que hubo hoy. Seguramente que no.